y así cuando la rompa al día siguiente tendré uno nuevo no tengo más remedio chicos rompo muchos teléfonos se escuchó un grito en el acantilado se escuchó un grito en el acantilado bajemos hacia abajo se ha escuchado un ruido se ha escuchado un ruido en el acantilado muy buenas a todos chicos y enviando vídeos yo soy pepe family fijado estamos justamente en un edificio que no se montó hace mucho tiempo y han abierto el acceso y hemos decidido entrar mirad cómo está todo una pena de verdad chicos una pena ten cuidado este para atrás vamos a entrar hacia adentro donde sé que por último había un vigilante de seguridad que se encargaba de cuidar todo esto hola hay alguien mira sé que ha habido gente hace poco porque incluso hay todavía aquí un hartador chicos e incluso mirad hay un montón de monedas antiguas no lo sé habría que examinarlas pero precisamente tú tienes que echarte para atrás y espérame aquí si hay alguien voy a entrar mirad que es insignia chicos estamos justamente arriba del acantilado por eso pasé por aquí pone en rojo no sé con qué estará hecho todo esto creo que es con una especie de arcilla pero creo que aquí han estado viviendo una o dos semanas hay un montón de zapatos mirad los zapatos que siempre encontramos en el acantilado e incluso aquí habrá algún par un par de zapatos que se comparta por aquí ahí me ha hecho fuego huele huele f pointillos no se huele chicos de maría salte fuera, que fatiga me entró, que hay ahí dentro chicos venga vamos, cojo aire si que no puedo hay algo ahí, que huele fatal mirad que día hace hoy en el acantilado, creo que habla por sí solo, el sol ilumina toda la playa entera estoy deseando de bajar y encontrar alguna pista nueva, sé que falta muy poco para contactar con la sirena por desgracia he vuelto a romper mi teléfono móvil pero la buena noticia es que el próximo que saque va a ser con un seguro y así cuando la rompa al día siguiente tendré uno nuevo, no tengo más remedio chicos, rompo muchos teléfonos se escuchó un grito en el acantilado, se escuchó un grito en el acantilado bajemos hacia abajo, se ha escuchado un ruido, se ha escuchado un ruido en el acantilado hoy es el segundo día, que María viene conmigo al acantilado hola, bienvenida María, creo que el cuervo nos dio la bienvenida, no sé si lo escuchaste chicos escuché un grito, no sé si fue de la propia sirena quiero que a mí, a María y a todos vosotros nos encantan todas estas historias y quién sabe lo que puede pasar hoy, siempre con ese respeto de que no nos pase nada chicos cómo está el mar hoy de negro ni siquiera se vería el fondo wow fíjate el día que hacía ayer al día que hace hoy y casi que ni siquiera hay claridad wow hoy será el día en que tengamos que ver más porque las sirenas creo que con este viento no se acercan tanto ¿qué me dijiste María? que ayer estaba tranquilito y hoy pum, todo viento ha venido algo justamente a la cueva mirad María quiero que te pegue justamente a mí, hace mucho viento chicos, hoy no he traído el protector de viento y no sé cómo se va a escuchar todo esto espero que no se escuchen muy mal vamos hacia la cueva o eso creo si no está toda llena de agua ha venido algo y no sé qué es mirad pero sí que parece un árbol muy tenebroso si no me equivoco tengo que recoger aún todos chicos ayer vine con prisas y mirad aún sigue eso ahí e incluso ha venido más zapatillas ¿cómo está todo? acércate más hacia aquí María ven seres elementales del agua podéis dejar de manifestaros para así poder pasar hacia la cueva ¿estáis aquí? ¿estáis aquí? ¿dónde estáis? se ve muy marrón todos chicos María quiero que me esperes justamente aquí mira creo que aquí ha llegado algo y creo que te puede gustar oh no pero está roto fíjate era un tren de Spiderman pero le falta la parte de abajo que está muy sucio déjalo aquí María quiero que me esperes justamente en esta roca espérame aquí María y ponte la capucha y ponte la capucha por favor para no pasar frío voy a entrar hacia la cueva chicos voy a intentar entrar wow cómo está todo esto de limo ha llegado todo hacia aquí luna luna ¿qué hay dentro de esa botella? hay cosas en la botella chicos pero no logro ver qué es hay algo voy a dejarla para examinarla pero mirad hay muchas cosas dentro a lo mejor es de algún náufrago que estoy vaciando el poco de agua que le queda wow hay muchas cosas dentro y mirad todo esto es impresionante hoy voy a tener que escalar un poco guau vaya árbol llegó guau guau se les lamentará el del agua estáis aquí guau siento mucha energía chicos guau me encanta guau maría no 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 Oh, María, no, no, sin mí no, te dije que no, María, te dije que no te movieras, te dije que no, te dije que no te movieras, me preocupo mucho por ti, María, me estaba llamando a la sirena, wow, mira, me di con la letra, ¿qué tienes, María?, ¿qué es esto, María?, ¿eso qué es?, ¿de dónde has sacado esto, María?, la sirena me lo ha dado, la sirena me lo ha dado, ¿qué?, ¿eso qué es?, ¿eso qué es?, wow, ¡Luna!, ¿has ido tú?, está empezando a llover, creo que esto no me pertenece a mí, sino a ti, ¿la sirena quiere que tú la tengas?, creo que es oro, María, creo que es oro, ¿has visto a la sirena?, sí, es oro, ¿de qué color, María?, verde, no sé, ¿verde?, ¡Luna!, es impresionante, todo esto, seres elementales del agua, ¿os podríais manifestar, ante esta piedra bruja?, ¡eh!, ha sido preciosa, ha sido muy bonito por tu parte, este detalle hacia María, te lo agradezco muchísimo, seguiré viniendo al acantilado, y seguiré trayendo mi paz, hacia vosotras, y, creo que hoy ni siquiera tengo palabras, chicos, está lloviendo, María, acércate hacia aquí, muchísimas gracias a todos chicos, por ver el vídeo, sed buenos, chau chau, chau chicos, chau 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.